¿Qué te pasa, guapetón? ¿Es todo un espalda? ¿Por qué lo dices? Yo creo que lo tienes todo muy bien puesto. Es que yo no soy así. Pero que se empareja, ¿tú soy? No, un lodo solitario. No seguro estás, piensa un poco más. Te has fijado en mí, chico, ven aquí. Si te aburres, dímelo, ven a mi portal. Si en tu vida no hay calor, si te sientes mal. Te he dejado atrás y no queda nada. Te has fijado en mí, chico, ven aquí. Te descuéntame, esta es mi llama. Y si quieres, pruébame, yo te haré cambiar. Chico, ven aquí. Chico, ven aquí. Chico, ven aquí. Es como sacar siempre mi mano a mi A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Y a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Es como la de esta, que esa forma más Que estar en mi, que yo era así Y a donde dímelo que no importa Que te digas más, que yo soy siempre más Que te digas más, que yo soy siempre más Y si quieres, pruébame, yo te haré cambiar Yo aquí, chico de Maracil